Hola amigos de Saga, tengo en mis manos este librito que es como mi libro de cabecera que es Sexo de Bolsillo y hoy voy a leerles un poema que me encanta y que creo que les va a alegrar el jueves, Las Nalgas. El hombre también tiene dividido el trasero en dos, pero es indudable que las nalgas de una mujer son incomparablemente mejores que las de un hombre. Tienen más vida, más alegría, son pura imaginación, son más importantes que el sol y Dios juntos, son un artículo de primera necesidad que no afecta la inflación, un pastel de cumpleaños en tu cumpleaños, una bendición de la naturaleza, el origen de la poesía y del escándalo. Es El pobrecito señor X de Ricardo Castillo. Me parece un gran poema y nos vemos la próxima.